estas tejas que mi marido ha hecho para esta esta construcción de una forma muy fácil os voy a mostrar ahora como como están hechas y como están puestas aquí en la en el tejado de esta de esta bonita iglesia que acaba de terminar vamos a ello mirar es tan fácil como cortar unas tiras de de por están se cortan unas tiras finitas veis el grosor se cortan unas tiras finitas y se van pegando según sea el ancho de la teja este es este es el largo el largo que queremos de la teja que sería el largo de aquí de aquí aquí entonces las pegamos este es el largo y luego el ancho simplemente hay que ir cogiendo y cortando cortándolas según queramos que sea el ancho como estas son pequeñitas vamos vamos cortando así la teja vamos a vamos a cortar un trocito hemos cortado un trocito de la un trozo a lo ancho hemos cortado un trocito y ahora ya simplemente vamos a coger y vamos a darle forma como ya están pegadas le vamos a la vamos doblando con los dedos y le vamos dando le vamos dando forma a la a la teja a lo ancho hemos sacado esta esta tira y la hemos doblado vamos doblando y una vez que está doblada simplemente ya hay que pasar a así en esta posición que vayan las tejitas hacia abajo veis la vamos colocando en la en la construcción una vez que están todas las tejas como veis aquí puestas voy a simplemente se pintan y se van dando todos los tonos que nosotros queremos mirar qué fáciles y qué bonito queda que la casa es más grande que esta pues simplemente simplemente la estas tiras que tenemos aquí y la bien por este lado las veis mejor estas tiras las cortamos más largas dependiendo como sea veis porque esta 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 tierra está hecha para pensando en esta en esta anchura para este tejado veis pues si la si las tejas tienen que ser más grandes porque la construcción es más grande estas tiras las hacéis más grandes y así las tejas os salen a la medida que vosotros que vosotros queréis es una forma muy fácil de hacer tejas en en por spam una vez pintadas mirad qué bonitas quedan parece de verdad pues ala ya tenéis más trabajo adiós amigos